Ha llegado el momento de dar la bienvenida al hombre del momento, al hombre del que todo el mundo habla ahora mismo. Sí, señor. ¿Verdad? Y además, a mí siempre tendré el orgullo de que nosotros le fichamos antes que Ibai. En YouGamers lo encontramos antes, aunque ahora nos lo haya robado. Somos pioneros. Somos pioneros en YouGamers. Vamos a dar la bienvenida a IlloJuan, el MD Show. ¿Qué tal? Hola. Escúchame. ¿Te ha salido pelo al Sequiam? ¿La sí? Sí. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué tal, tío? Es una peluca, es una peluca. Se la ha quitado la miopía también. Eso es. Es verdad, se la ha quitado. He venido mejorado. Ha venido mejorado. Y no eres vegano, ¿no? No, no soy vegano. Ha venido mejorado. Claro, es verdad. En plan, Sequiam 2.0, tío. 3.0. Hablamos de 3.0 ya. Oye, feliz año, que ya sé que es tarde, pero bueno, nos he visto antes, entonces da igual. Se puede decir. Se puede decir feliz año. La última vez que vine, que fue allá por el Paleolítico, hicimos la sección esta de que yo ponía dos juegos, ¿acordáis? Sí. Y teníais que adivinar cuál de ellos duraba más en horas. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. En términos de pasarte al modo historia y tal. Eso es. Hoy, como soy tremenda momento original y tengo muchísimo tiempo, voy a hacer lo mismo. Vale. ¿A lo mismo también de duración? Sí. Vale. Vale. Me va a petar la puta cabeza, te lo juro. Que yo lo que tú me ofrezcas, yo lo recojo. Tiene cara de cupao. Un poco, sí. Claro. Pero que me estoy… Escúchame, que no broma, que estoy comiéndome ahora una berenjena. Ojo. Que estoy comiendo… Pero cocina por ti o no. No, no, del Mercadona. Vale, porque tenemos mala fama de cocineros, eh. Yo hoy he comido berenjena, pero me la he hecho yo, de verdad. Y yo, Juan, cuídate. Yo, tío, que de verdad. He bajado, he visto. En Mercadona, escúchame, hay unas cosas de listo para comer que están de puta madre. Hay croqueta, hay paella. Está de verdad y está muy bien. Eres como yo, vas a comprar al supermercado, comida ya hecha, ¿no? A veces sí. Yo siempre, yo siempre. No, yo siempre no. Normalmente me la hago yo, pero últimamente por temas de, ay, no tengo tiempo esta semana o lo que sea, si bajo y está de puta madre, tío. Se perdona, se perdona. No es congelado, no es congelado. Pero no te acostumbres. No, 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 que esto lo de mi madre y me pega. Bueno, vamos a empezar con la sección, ¿vale? Venga, vamos con ello, a ver. ¿Quién gana? Eh, pues ha ganado. Primer juego. Pero un premio o algo, ¿no? ¿Un premio? Leo. El honor de haber ganado. Dame incentivos, por favor. La última sección. El honor. Pero Leo, tú ya está bien, tú vives en una casa muy grande, tú ya tienes un premio. Es verdad, yo vivo en un piso, yo tengo que ganar. Venga, si ganas, te doy la casa. Ay, venga. Venga, perfecto. Jugamos una mansión. Si gana Maya, te va a dar la llave de la casa, ¿vale? Primer juego. Cyberpunk. Cyberpunk. 2017. Vale. Ese me lo he pasado, así que tengo cierta ventaja en eso. ¿Tú te lo has jugado ya? No. Vale. Voy a darte las llaves ya, hostia, madre mía. Vale, vale. O… Hollow Knight. Hostia. ¿Cuál de estos dos juegos dura más? Vale, pero… Yo no sé la respuesta. Tú la sabes, pues espérate, espérate a que yo también diga lo mía. Porque hablamos de historia principal. Lo que fue la otra vez, que esto no es pasártelo al 100%. No es completismo. No hablamos de misiones secundarias, ¿no? Vale. No, no, no. Ir a la historia. Entonces yo digo Hollow Knight. Yo digo Hollow Knight. Yo también. Además, hace nada un colega mío se quejó de que fue demasiado corta la historia de Cyberpunk. Sí. La historia es cortita. Estáis en lo cierto. ¡Bien! Empate, baby. 21 horas. Y Hollow Knight dura 26. No mucho más, pero también es el juego que es, quiero decir. Es normal que tampoco dure 40 horas, ¿vale? Eh… Siguiente. Bien, bien. Un momento empate. Este le va a gustar a Maya, porque Maya es la fanguild de los Assassin's Creed. Assassin's Creed Valhalla, que es el último, que Maya se lo conocerá. Todavía no me lo he terminado, pero sí. Todavía no. Es que salió el Cyberpunk mientras me lo estaba pasando. Entonces hice una pausa. Y yo como lo juego, quemando quejados. Yo no puedo hacer pausa. Maya, yo no puedo. O sea, yo empiezo algo, yo no puedo dejarlo de lado y ponerme con otro porque me desvinculo de todo. Bueno, en fin, mierda mía. Yo no. ¿Soy mujer? ¿Multitasking? Es verdad. Yo como solo sé mirar a la pantalla y darle a los botones a ver… Assassin's Creed Valhalla o Stardew Valley. ¡Uh! Dice, ya sabéis, D… ¿Sabéis lo que pasa? Que yo, a ver, creo, eh… A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que los juegos más antiguos dedicaban más tiempo a hacer una historia larga y ahora están más centrados en la cinemática, en los efectos especiales, en lo que es el… Lo que envuelve la historia en sí, ¿no? Yo creo que voy a votar que el más largo es el más antiguo, el que no me acuerdo cómo será. El Stardew Valley. Eso es. ¿No es tampoco tan antiguo? ¿De qué año es el Stardew Valley? No, es de 2016. Sí, sí, o sea, tiene estética retro, pero yo también voy a votar por el Stardew Valley porque yo no sé siquiera si tiene finales de juego. O sea, yo voy a votar por Stardew Valley, me parece como eterno. Vale, pues esto ha sido la mayor patina de 2021. ¡No, en serio! Creed Valhalla, 53 horas. Stardew Valley, 51 horas. Bueno, ve por dos horas. Pero ojo, ¿eh? Estás volcando ahí, ahí. O sea, tú fíjate, estoy hablando de ya la historia, ¿vale? Stardew Valley es un juego, lo ha hecho una persona, lo hizo un tío. Una persona. Un tío hizo Stardew Valley, que es un juego, si te mola el rollo de juego, te relajeo, Leo. Lo mismo te relajeo, Leo. Madre mía. Guau, yo soy un tío muy nervioso, necesito acción, necesito caña, necesito que me mueva. No, no, entonces no. Stardew Valley es de tener una granja, de tú tener tu mojita, tu cultivo y tranquilito. Pues dura dos horas menos que el Valhalla, que es más largo que su puta madre. Madre mía. Siguiente. Metal Gear Solid V. Seguimos empatados. Ground Zeroes. Vale. Ojo, no Metal Gear Solid V, sino la especie de precuela que salió antes. Sí. O... Es que también yo soy gilipollas. Kirby's Dreamland. No lo he jugado en mi vida. Vale, para Game Boy. Pues yo he jugado el Kirby's Dreamland, pero no he jugado el Metal Gear 5 Hande Potter. A ver, yo he jugado... El Metal Gear 5 Harry Potter. Me pasé el Metal Gear 1, el primero, el de la PlayStation 1. Juegazo, juegazo. Un par de veces y era largo, largo. Era largo. No sé si habrán seguido la línea o no. Voy a votar por ese. Tú por Metal Gear, ¿no? Pues yo en esta me desmarco y yo digo Kirby, porque me lo pasé de pequeña muchas veces también y era largo. Kirby's Dreamland. ¡Olé! ¡No! No, no, no. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No he terminado de hablar. Kirby's Dreamland. 46 minutos. ¿Qué? Metal Gear Solid 5, dos horas. ¡Oh! ¡Oh! Es que ahora que lo pienso, me estoy jugando en mi casa, pero no gano nada, si gano. En absoluto. Metal Gear. Hombre, ganas no perder tu casa, coño. Claro, bueno. Metal Gear Solid 5, que era un Heroes. Estamos hablando de no el Metal Gear de Phantom Pain, que fue el juego completo. Esto fue la precuela que duraba nada. Kirby's Dreamland, tú dices que es largo, Maya, 46 minutos. lo jugué en la guardería. O sea, era manquísima. A mí me parecía larquísimo. Claro, 46 minutos para una niña de dos años es un huevo de tiempo. A lo mejor es porque lo jugaba en multitasking y mientras jugaba el juego estaba con la plastilina haciendo algún tipo de... Claro. ¿Cómo seguro? Estaba haciendo otra cosa, no sé qué, redactando un informe al final. Seguro. Siguiente, Cuphead. Voy perdiendo. Uh, Cuphead. Cuphead, ¿vale? Vale. Y el otro, que no tiene nada que ver, Metro 2033. Y Cuphead, hablamos... Cuphead, ¿en qué dificultad y con qué nivel de habilidad la persona que lo juegue? La página de la que yo saco estas cosas, Howlontubi, un saludo para ello. No lo sé. O sea, se referirán a dificultad normal, supongo. Yo voto el del... Me anticipo. Venga, tú ahora primera. Tú primera, va, dale. Tú has jugado el Cuphead. He visto, bueno, en Twitch, he visto directos de gente jugando y he visto que hacían récords de pasárselo súper rápido, o sea que... Sí, es un juego muy chungo. Jugado por mí, yo puedo pasar una vida y no me lo he pasado porque me parece demasiado difícil. Buah, buah. Venga, mójate, Maya, mójate. ¿Era Cuphead y el otro? Metro 2033. Voy a decir Metro 2033 porque supongo que si eres un super dios, como el Cuphead está dibujado a mano, tampoco puede durar 200 horas. Vale. Vale. Entonces, ¿puedo votar lo mismo que ella o debería mojarme y votar lo otro? No, puedes votar lo mismo. Venga, yo voto lo mismo, lo siento. Es lo que vaya a votar. Claro, votáis los dos Metro 2033, ¿verdad? Metro 2033, 9 horas y media, Cuphead 10 horas. ¿Qué? ¿Qué? Pues he visto récords de gente pasándoselo en 45 minutos. Esto no puedo... Hombre, claro, en plan todos los juegos que son... Bueno, 10 horas no es mucho, pero quiero decir, hay gente que como tú bien has visto y tal, está enfermísima y se los hace en... Sí, los speedruns que se llaman. Bueno, pues sigo perdiendo por uno. Siguiente, cuidado que estos dos son tochillos. Uy. Skyrim, perdón, el primero es Morrowind, para que me lo pinchen bien, que soy tonto. Morrowind, ¿vale? Juego... Bueno, da igual, el Skyrim... Vale, Skyrim o Morrowind, ¿vale? Los dos Elder Scrolls, el Morrowind tiene ya sus años, la verdad, no sé si es de 2003 o por ahí, o de 2002, no me acuerdo. Dos RPGs de mundo abierto, extensos, ¿no? Porque al final son juegos largos. ¿Cuál es más largo de los dos? ¿El más antiguo o el más reciente? Vaya, lo siento, pero ahora me toca votar a mí primero. Voy a votar el Skyrim. Dime, Leo. Eso es. Voy a votar, eso es. Yo no he probado el Morrowind en mi vida, Julio, así que voy a votar el Morrowind, por ver si consigo volver al empate. Atención, porque Maya se lleva trofeo. Morrowind, 44 horas y media y Skyrim, 33. ¡No! Miren una mansión. Adiós, Carabanchel, adiós. Empate, ahí empate. Estoy a esto, estoy a esto. Vale. Por favor, dame una pista. Siguiente ojito, Sleeping Dogs, bueno, para mí es uno de los mejores, no sé, no se le puede llamar GTA, pero bueno, es como un GTA en, ¿dónde era? No me acuerdo, de por ahí, asiático, guapísimo, juegazo, o otro mundo abierto también muy guapo, Mafia 2. Uh, he jugado a ese yo. Me encantó. ¿Cuál es más largo? Yo lo sé. Yo el Mafia 2 me lo rejugué en la cuarentena y me lo gocé. Yo lo sé, esta pregunta la sé. Si tú la sabes, entonces respondo yo primero para que no haya… Bueno, a ver, creo que lo sé porque he jugado al otro y tengo mi opinión al respecto, pero sí. Yo voy a decir Sleeping Dogs. Iba a votar lo mismo porque además, tras haberme lo pasado un par de veces, busqué comentarios, bueno, reseñas de la gente y se quejaban de que aun ser un juegazo era muy corto. Sleeping Dogs dices que era muy corto. No, 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 o sea, no, no, que en Mafia 2 se quejaba la gente de que era un juegazo pero que era muy corto y el otro no lo conozco así que voy a basarme en lo que he leído y voy a votar en el Sleeping Dogs. Pues bien, bien, hilamos bien, Sleeping Dogs 15 horas y media, Mafia 2 12 horas. Bien, seguimos empatados. he echado las manos a la cabeza en plan de... Es que me lo pasé enseguida en Mafia, te lo juro. Sí, sí, es súper corto, te lo puedes pasar en dos días. Si te tiras dos tardes jugando, te lo pasas. Pero bueno, lo bueno y breve, ¿no? Vale, quedan los dos últimos, vaya empate, ¿no? Vamos empate. Todavía puedo ganar una masión. No me hagas la mierda de siempre, tío, de empatarme, hermano, que siempre... Es verdad. Siempre le fastidiamos... Siempre le fastidiamos con empate. Siempre empatáis, tío. Vale. Metal Gear Solid 3, Subsistence, Juegazo, o dos clásicos, Resident Evil 4. ¡Uh! En España. El Resident Evil español. No tengo ni idea, tío. Ya. ¿Tú sabes? ¿Tienes idea de algo? Si no, lo hacemos al azar y cada uno vota... Yo voy a decir Resident Evil. Venga, yo voto el Metal Gear. Yo digo Resident Evil, yo qué sé, porque me hace gracia que se juegue con pesetas, que salga la Guardia Civil. Si no es el más largo, se hace largo. ¿Se usa el peseta? Sí. Metal Gear Solid 3, 16 horas, Resident Evil 4, 16 horas. ¿Empate, entonces? ¿Esta era trampa? Esta era trampa. O sea, seguimos empate. Vamos. Porque la opción de durar lo mismo nunca la decís. Es verdad. No, es cierto, es cierto. Vale. ¿Seguimos empatados? Vale. Queda el último, ¿eh? Vamos. Para que no haya empate, para que no termine en empate, si queréis, ya sabemos la regla de que hay que mojarse. Yo tengo una solución. A ver, supuestamente Maya, ok, lleva YouGamers y debería saber más que yo de esta vaina de videojuegos. Debería. Es que hay empate, gano yo, si gano yo, gano yo, empate gano yo y solo si ganas tú, ganas tú. Vale. Me parece bien. Me parece bien. Venga, de una. Pero vale, vale. Pero Leo no vale. Pero tú no voto yo primero. No, claro. Pero tampoco vale, porque si Maya dice este y Leo dice vale, yo también. ¿Sabes? Claro, eso no vale. Que vote Leo primero. O a la vez. ¿Votamos a la vez? O a la vez. A la de tres, ¿vale? A la de tres, ahí está. Vale, a ver, ¿cuáles son? Half-Life 2. Sí. O Bioshock, el primero. Ostras. Bite. He jugado ambos, eh. A la de tres, ¿vale? Os dejo 10 segundos para pensar y a la de tres tenéis que decir en voz alta cual que sea. Si coincidís, pues mira, de puta madre. Pon tres segundos. Pon tres segundos, sí. Venga. Tres, dos, uno. Half-Life. Vale, vale, bien, bien, bien. Maya dice Bioshock y Leo dice Half-Life 2. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que me juego a la casa. El juego más largo es Half-Life 2 13 horas. Bioshock 12 horas. Debería caerte la cara de vergüenza, Maya. Es tu programa. Mi oportunidad de mejorar en esa vida. Vaya, te he dejado fatada sin querer. Totalmente. Despedido. Sí, bueno, pues ya todavía. Pues me sigo comiendo mi berenjena. Daría. Eso es lo que me queda, mi berenjena del Mercadona, tío. Madre mía. Es que, cómo odio perder en mi propio programa. El odio. Creo que ha sido el más reñido, eh. Sobre todo con lo que dice Leo. Si Leo no... A ver, me estaba dejando ganar un poco a principio. Sí, sí, sí. Bueno, he tomado la iniciativa, pero... Si Leo no juega tanto a videojuegos y tal, ha sido como intenso, porque ha sido como la Maya que lleva jugando un montonazo de años. Ha venido a quitarnos... Que juega, pero más casualmente... Vienen a nuestro programa a quitarnos los trabajos. Intrusismo laboral. Esto es increíble, tío. Los Leo, nos comen los Leo. Nos comen los Leo, nos comen los Leo. Muchísimas gracias y yo, Juan, por ponernos a prueba una vez más y dejarnos fatal. Espero que estéis bien. Estamos muy bien. Todos también como tú. Y todos los de atrás también, de cámara, digo. Ahí están riéndose los demás. Muchísimas gracias y yo, Juan, por todo lo que nos has acompañado en YouGamers, que llevas con nosotros desde literalmente el primer YouGamers de la primera temporada. Ah, ese fue el primero. En el otro plató. En el otro plató y que te entrevistamos a ti. Verano de 2018. ¿2018? Eso es, eso fue. Guau. Que vino Lolito también. Guau, tío. Bueno, Lolito vino en el último en el que también estuviste tú. Si es que has estado más veces ya que fuera de aquí. Debería estar ahí. Debería estar en el sitio de mayo. Vete ya, hermano, pudo pensado, tío. Un millón de gracias a la MDShow y nada, seguiremos seguiremos viéndote petarlo. Claro que sí. Yo no sé qué está pasando, pero bueno, yo sigo a mis cosas. Pues te está pasando lo que te merece. Lo que te merece. Claro que sí. Ala, disfruta de tu éxito y de tu berenjena. Sí, de la berenjena lo primero. A mí necesito lo mismo. No, no, yo quiero berenjena que tengo un hambre. Lo primerísimo. Un beso muy fuerte, y yo, Juan. Un beso para vosotros también. Te queremos. Chao.